Bien, saxofonistas, músicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy se presentan en la Sala Hugo Balso. Sí, hoy vamos a estar tocando en la Sala Hugo Balso del Sodre a las 21 horas con un grupo maravilloso, que es un grupo que mezcla un poco la música del estilo más jazzero, jazz, con un poco de música clásica, ya que tiene una formación que tiene un sexteto de cuerdas, que tiene dos violines, dos violas y dos cellos, que da esa sonoridad como clásica o sinfónica. Y luego el saxo alto, con trabajo y batería, que tiene una sonoridad como más jacera, es una mezcla muy linda. Gonzalo, ¿por qué el saxofón? Porque si quieres como un instrumento no tan habitual en Uruguay, no está como que todo el mundo agarra la guitarra o agarra un tambor o agarra... Y bueno, las vueltas de la vida, fue largo el camino. Yo empecé tocando la guitarra, bueno, empecé tocando el piano, luego la guitarra y finalmente el saxofón. Sí, no es de lo más común. Ahora, últimamente, cada vez hay más gente que toca este instrumento y otros instrumentos de viento. Y bueno, nada, a mí fue un profesor que, bueno, terminó siendo profesor mío, que tocaba con unos amigos, que me cautivó, José Telechea, si llega a escucharme, que lo escuché y me maravilló, ¿viste? Y claro, yo estaba con la guitarra y digo, bueno, voy a... ¿Y es muy difícil de aprender y de tocar? Y como todo instrumento, como todo instrumento. Igual, en un primer momento, hacerlo sonar es bastante más fácil que un violín, por ejemplo, que para afinar dos notas tenés que estar un año. Al principio es un poco más fácil, pero después, al final, lo difícil es aprender la música. Y una vez que pasaste la primera barrera técnica, digamos, todos los instrumentos tienen la misma complejidad, digamos. ¿Hay algún músico puntual que tengas como de cabecera? Y un montón. Uno de ellos es Lee Konitz. Justamente vamos a tocar música de este saxofonista, de Lee Konitz, que murió hace un par de años. Y él, claro, me encanta de toda la vida. Y la música que vamos a estar tocando es una música de un disco de él, que es un homenaje que le hizo una cantante que se llama Billie Holiday. Se llamaba Billie Holiday. Se llama Strings for Holiday, ese disco. Y hoy vamos a estar tocando justamente esa música. Yo conseguí los arreglos originales. Contacté con el arreglador, Daniel Schneider. Es un suizo arreglador, una minencia de arreglos. Entonces, conseguí esa música para tocar esta música tan linda. Es uno de mis discos de cabecera de toda la vida. Y dije, bueno, vamos a armar este grupo con esta sonoridad tan particular, de la que hablaba antes, así con las cuerdas y todo eso. Y vamos a tocar esta música que es maravillosa y no tan habitual, una formación así. Son nueve en total, nueve músicos. Contanos cómo se componen. Claro, eso es lo que decía antes. Es el sexteto ese de cuerdas, contrabajo, batería y saxo. Y claro, normalmente vos tenés un grupo, por ejemplo, un cuarteto que tiene un piano, una guitarra. El lugar ese de instrumento armónico sería el instrumento que hace los acordes. En lugar de ser un piano, una guitarra o algo, es la sección de cuerdas, digamos. Entonces, ahí está toda la magia de Daniel Schneider con su lápiz, escribiendo los arreglos. Los arreglos para quienes no son músicos o no son músicas. Es básicamente cómo instrumentamos una canción, qué parte le toca a quién. Y es todo un arte eso, que está muy relacionado con la composición. Es como hacer una especie de composición sobre una composición. Es decir, que te compartan eso es oro. Claro, por eso. Entonces, y aparte, que te compartan eso siendo uno de los discos que a uno lo marcaron. Y yo lo escuché mil y una veces, sin pensar nunca en tocarlo. Y cuando finalmente tenía esa música, digo, ya. Originalmente la traté de conseguir para estudiarla y para tratar de entender un poco mejor cómo escribía él. A mí me interesa mucho la parte de arreglos. Y bueno, al final cuando la tuve en mis manos, dije, no, esto no tiene sentido sentarme en un escritorio. Te voy a compartirlo. Ahí está. Voy a armar la banda y armemos y toquemos esto. Y así todo el mundo también puede disfrutar de esta música maravillosa. Gonzalo, has tocado con las mejores bandas, con diferentes artistas. ¿Cómo ha sido esa participación en diferentes espectáculos? Y bueno, ha sido bastante ecléctica. Toco con gente de distintos géneros, desde colaboraciones que he hecho con bandas de rock, tipo La Triple Nelson o No Te Va a Gustar, con algunos discos. Yo hice los arreglos de vientos junto con ellos, fue una especie de colaboración. Y luego también toqué muchos años en un ciclo que se llamaba Martes on Fire con Francisco Fatoruzzo. O alguna colaboración puntual con Jorge Drexler o nada, me estoy olvidando de miles. Y luego toda la parte más yacera y eso que tiene que ver con Big Bands. Hace un tiempo formamos una Big Bands, la Montevideo Big Bands, con la que estuvimos tocando bastante. Y después yo viví muchos años en España. En España también me movía mucho en la escena yacera de Barcelona, concretamente. Estuve 10 años allá y toqué con muchísima gente de quienes aprendí infinidad. Y ahora estás en nuestro país, ideas de de repente seguir proyectándote en el exterior. Sí, ahora me estoy concentrando un poco en Montevideo, digamos. También pandemia mediante, tenía como algunos proyectos más de cruzar el charco hacia Buenos Aires, que ahora está abierto. Y empiezo a proyectar para ahí, tengo ganas de ir con este mismo proyecto a Buenos Aires. Tengo muchos amigos y colegas con quienes colaboro normalmente. Y bueno, con pandemia mediante se truncó un poco todas esas cosas, se truncaron, pero bueno, ahora empieza de nuevo. Bueno, vos con los detalles para hoy, Gonzalo. Es hoy mismo, ¿no? Exacto, sí, hoy a las 21 horas en la sala Hugo Alzo del Sodre. Divino. Bueno, trajiste el saxofón, o sea que para nosotros, feliz de escucharte, que obviamente sos parte de los nueve que vamos a estar escuchando hoy de noche, pero bueno, queremos escuchar un ratito. Dale, perfecto. Mientras te vas preparando entonces, recordamos que Gonzalo Levin se presenta a Noneto, interpreta Street for Holiday, hoy viernes 27 de mayo a las 21 horas en la sala Hugo Balzo del Sodre. Te escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!